Hexagrama El flujo de circunstancias del pánico en un clavor El solitario, el soletereo, sótano interior A lo soñado exterior, pero cuántas trabas, señor Ayúdame en conciendas que el mundo se mueren Los laberintos de Persephone Se teme que entre quien sostiene el frío filo Su fraga, su fe, su frío, su final perdido, el acabose Más caras en caras ocultas son carnavales Perseo, deseo, carnajes carnales Y la opresión Se queda en un rincón donde la muchedumbre habita El corazón en su caparazón de espinas palpita Kriptonita, su lenguaje es encripto, chica Pa' definir su confusión infinita, se resucita Pero, ardero, sendero, acero, pierde su lucero Arqueros con alas en aras al medievo No pierdas las fuerzas, nada será en vano en el amanecer No pierdas las fuerzas, nada será en vano en el amanecer